Hoy es jueves y como cada jueves, pues bueno, últimamente nuevo vídeo, porque de normal antes no hacía nuevo vídeo. Este vídeo va a ser sin editar y sin nada, como el jueves pasado, porque tengo que deciros unas cosas que tengo aquí apuntadas en plan informativo y bueno, pues empiezo. Antes que nada, daros las gracias por los vídeos de China que han tenido una gran acogida, que he visto que os han gustado muchísimo, que me habéis comentado mucho y le habéis dado a like como con ningún vídeo. He tenido muchísimas visitas en poco tiempo, ¿quién me habla? Bueno, y nada, eso, que me alegro que os haya gustado, que me habéis pedido, que me habéis pedido, que haga más anécdotas que cuente, más anécdotas mías y todo eso. Así que prometo que lo haré y nada, ¿qué más iba a deciros? Así que el domingo pasado competí con IDK y quedamos primeros. ¡Bien! Hemos quedado primeros, por fin. Y este domingo vamos a competir también, lo que no sé muy bien dónde es, pero bueno, a ver qué tal nos sale. ¿Qué más? Ah, sí, hoy mismo, cuando estéis viendo este vídeo, que es jueves, estaré en Barcelona. Nada, porque quiero. Pero mañana viernes estaré en un curso de Barcelona con Parrish Webel, que es mi coreógrafa favorita, y por la noche hará un show con su grupo, que es que me muero por verles y me voy a emocionar muchísimo. ¿Qué más iba a deciros? Todo esto es informativo, no os interesa nada, pero lo importante lo dejo para el final. Este domingo, como cada domingo, tendréis nuevo vídeo y, como no, va a ser el preguntas y respuestas que os dije que iba a hacer cuando llegase a los 10.000. Que, por cierto, muchísimas gracias porque ya somos casi, no sé cuándo somos, pero somos como 11.300 o así. Muchísimas gracias. Y eso, que mucha gente me preguntaba, ¿para cuándo preguntas y respuestas? Pues para este domingo, ¿para cuándo si no? Y nada, voy a grabarlo ahora. Cuando acabe este vídeo, voy a grabar el preguntas y respuestas. ¿Qué más? Vale, sí. Que muchísimas preguntas que me habéis hecho, me habéis preguntado por cosas de fama. Me habéis preguntado por mis tatuajes, el significado de ellos. Me habéis preguntado también muchísimo que por qué se llama Uy, Albert, mi canal. ¿Qué por qué Uy? Pues todas esas preguntas las voy a contestar, pero más adelante en un bloque especial. No las quiero contestar en un preguntas y respuestas rápidamente, porque no. Haré un bloque especial de fama, haré un bloque especial de tatuajes y eso más adelante. En plan anécdotas que espero que os gusten. Y penúltimo punto del día. Os dejaré en la caja de descripción el último vídeo de Fran Coem, que es mi compañero de piso, que ha hecho una cover de Break Free de Ariana Grande y que está muy, muy, muy guay y que tenéis que ver todos. Y si me queréis, pues tenéis que darle a like y compartirlo por vuestras redes sociales, porque está genial. Y el vídeo lo he hecho yo. Así que eso, que espero que os guste, que está muy guay. Y así la gente que le vaya conociendo un poco, porque es un artista. Y para acabar, bueno, no tiene mucha sorpresa, porque lo pondré en el título del vídeo. Pero bueno, es... ¿qué era? Ah, vale, sí. Ah, vale. Joder, es que se me va la pinza un montón. Vale. ¿Qué voy a hacer? Lo que ya voy a hacer, no. Que he abierto un apartado de correos para que me mandéis lo que os dé la gana. No me mandéis bombas ni cosas raras, pero pues mandadme, no quiero regalos ni nada. Simplemente, pues eso, pues una cartita, si me queréis mandar cartas, si me queréis mandar dibujos, si me queréis mandar lo que os dé la gana, me da igual. Y cuando, pues no sé cuándo, pues quizás para mi cumple, que falta poco, que es el 31 de mayo, pues quizás haga un vídeo especial de las cartitas que me mandéis, o quizás otro día se me ocurra hacer un vídeo especial de las cartas que me mandáis. Deciros cacajo, cacajo, deciros cacajo en la baja. Deciros que abajo, en la caja de descripción, eso, voy a dejaros abajo el apartado de correos, pero a partir de ahora en cada vídeo. Abajo del todo, del todo, podréis ver el apartado de correos, que tenéis que poner, uy Albert, apartado de correos 17.015, creo que era, 28.080 Madrid, o algo así. Lo dejaré aquí escrito por si acaso. El correo tiene que ser ordinario, sí o sí. Si os preguntan cuando vayáis a correos, tiene que ser ordinario, una carta o cualquier cosa. No certificado, o sea, no para que yo firme. ¿Por qué? Porque entonces, uy Albert, pues no existe un uy Albert que pueda firmar, tenéis que decir mi nombre y apellido. Y como no quiero, y quiero decir uy Albert que me gusta más, pues eso. Y eso es lo único que quería deciros, pero bueno, ya he pasado, os he contado más cositas. Y nada, este domingo ya, acordaros, nuevo vídeo, como cada domingo, el preguntas y respuestas. Un beso muy grande. Uy, qué cuadro.